El presente video tiene como objetivo mostrar cómo se construyen detalles constructivos en la plataforma de dibujo en Fusión 360. Este ensamble está compuesto por una carcasa principal, dos pernos de medida M8 por 40 milímetros de largo de cuerpo, más dos bolillas que también son M8 por 1,6 de alto. La idea es migrar este ensamble a un plano técnico y poder construir los detalles constructivos de esta geometría. Entonces el primer paso es crear un nuevo dibujo desde el diseño. Vamos a trabajar con un formato A4. Acá se ve que el dibujo es bastante pequeño para la hoja y esa es la idea. Aunque yo también podría trabajar con el mismo A4, pero esta vez en formato horizontal. Voy a insertar nuevamente la carcasa. Escala 1 es a 1. Color sólido, líneas ocultas. Ahí se puede ver nuestra carcasa con líneas segmentadas por dentro. Y el objetivo de una vista en detalle es crear un zoom sobre un área específica para poder acotar esa área con mayor precisión. En este caso, claramente, estas muescas que aparecen acá son para ser trabajadas con una vista en detalle. Yo voy a obviar todas las cotas que faltan y vamos a trabajar solamente el detalle constructivo. Marco el borde, detalle constructivo, me acerco y genero el área donde se ha de construir el detalle. En este caso, el cuadro de diálogo indica que es 2S1. Si yo pincho ahí, en este caso, el detalle es el detalle A, 2S1, aunque también podríamos cambiar a una escala mayor. Por ejemplo, 4S1. Después debemos ajustar esto. Vamos a bajar esto. Detalle también. Y ahora nos queda acotar el detalle. Tres marcas de centro. Marcas de distancia. Marcas de radio. Y ahí estaría acotado nuestro detalle constructivo. Solo faltaría acotar todo lo que es el ensamble. Ahora, también yo podría trabajar el detalle constructivo sobre esta muesca que es un poco mayor. Viste en detalle. De nuevo, vamos a agrandar la escala. La letra B, yo la puedo seleccionar y desplazar fuera de la carcasa. Marca de centro. Acotado de la perforación o la muesca. Nuevamente ajustamos. Y en este caso, tendríamos dos detalles constructivos de este ensamble. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.